Quiero traer para ti un testimonio de una persona que tiene actualmente 25 años, ella es una profesional en el área de la logística, se desarrolló por más de tres años en esta profesión, pero ¿sabes qué? No le conectaba y empezó a buscar emprendimientos. Hace ya algunos meses inició dentro de May, hace un par de días atrás acaba de alcanzar el primer nivel dentro de nuestra compañía, ella es de la ciudad de Santiago y actualmente va a estar en esta llamada para poder contarte parte de su testimonio y cómo ella hoy día está generando más de 350 dólares al mes dentro de nuestra organización, así que si me pueden ayudar a enviarle muchos cincos a través del chat a Mari que está ya con nosotros, Mari Labarca. Buenas noches Mari, ¿cómo estás? Te dejo acá en la sala para que puedas contar tu testimonio. Hola, hola, buenas noches, ¿me escuchan? ¿Se escucha bien? ¿Me pueden confirmar en el chat? Súper bien, súper bien. Buenísimo, muchas gracias Chris, de verdad, muchas, muchas, muchas gracias, buenas noches gente, espero que se encuentren súper, súper bien. Para mí es un honor poder estar aquí, poder también que Chris me presente, para mí es una persona admirable, admirable en este proceso. Bueno, les comento un poquito de mí, como dijo Chris, tengo 25 años, soy logística de profesión, ya dejé de ejercer la logística hace un poco más de un año, donde me dediqué al 100% a lo que son los emprendimientos, porque también me di cuenta que el estar solamente con un sueldo ya no me servía para poder sobrellevar toda la independencia que había desarrollado, claramente. Entonces empecé a emprender de manera paralela, y al darme cuenta también que la forma de hacer muchas cosas cambió, por ejemplo, la forma de ver películas hoy en día es de forma digital, la forma de escuchar música es 100% digital, o sea, ya no escuchamos música en disco, ni en pendrive, ¿cierto? Entonces me di cuenta que la forma de hacer dinero también había cambiado. Por eso es que yo tomé la decisión, por decirlo así, de buscar otras opciones aparte de mi emprendimiento y aparte de mi trabajo. Adicional a eso, me empecé a ir con mi emprendimiento, dije ya voy a dedicarme al 100% a esto, porque si lo estaba haciendo a Medina, estaba yendo bien, al 100% me iba a ir mucho mejor. Y así fue. Hace más de un año ya estoy yendo al 100% del emprendimiento, hasta que hace unos meses atrás conocí el tema de los mercados financieros. Para mí era algo que me daba mucho miedo aprenderlo, la verdad es que yo decía así como hoy, nunca entendía una economía, no sé nada de esto, ¿qué voy a estar haciendo yo ahí? Y también me di la opción de averiguar claramente, ahí fue cuando por redes sociales yo llegué a mi patrocinador. Le dije, porque me contaron que él tenía como experiencia en todo, yo vivía de los mercados y yo quería saber si era verdad. Le pregunté claramente y me dio como todo a entender y me dijo, Mari, esto lo puede hacer cualquier tipo de persona, no necesitas tener conocimiento en nada, porque todo te lo enseñan desde cero. Y yo así como, súper escéptica, fue como, ya, pero lo voy a intentar. Yo entré acá con la visión solamente de aprender sobre mercados para potenciar los ingresos que ya recibía en cuanto a mi emprendimiento. Pero me di cuenta que la era digital venía pegando demasiado fuerte y no me quería quedar atrás claramente. Y ahora también entendí que los emprendimientos no pueden estar solamente en el área como tradicional, sino que también hay que digitalizar. Y ahí fue cuando yo le dije a Cristian, que es mi patrocinador, que necesitaba aprender para diversificar mis ingresos porque también me empecé a educar en el área financiera. Y ahí fue cuando yo dije, ya, voy a entrar con todo, con todo, con todo. Quiero aprender sobre mercados, pero solo quiero aprender, solo quiero estudiar. Y entré solamente a estudiar, pero también me di cuenta que la crisis económica en Chile estaba golpeando mucho. Y sobre todo a mi persona y a mi familia. Por eso dije que una muy buena opción era ganar en dólares. Y mientras yo estaba estudiando, porque ahora sigo estudiando claramente mercado y de verdad, de no saber nada de qué significaban esas líneas, hoy en día ya metí mi primera operación hace un poquito, unas semanas atrás y para mí fue como, wow, maravilloso, porque es algo que de verdad no sabía nada. Y hoy en día, gracias a la academia, gracias a los profesores, gracias a toda la orientación del equipo, he podido ir desarrollando esa habilidad y adicional a eso, poder también recomendar algo que a mí me está dando mucho resultado. Y como dijo Cris, o sea, a nosotros no nos pagan por recomendar en otros lados y siempre pasamos la vida recomendando. Y hoy en día, hace ya como dijo Cris, una semana, un día atrás, ni siquiera una semana, fue cerrar el rango 350, ganando 350 dólares, ya todavía había recibido recién mi primer pago y muy feliz, contenta y agradecida también de la gente que trabaja junto conmigo, de Cris, de Dani, y de todas las personas que nos apoyan a desarrollar, porque yo por lo menos sufría mucho pánico escénico, pensé que jamás iba a poder hablar adelante de la gente y hoy en día lo hago también gracias al apoyo de los líderes, al apoyo del equipo, al apoyo del sistema, al apoyo del desarrollo personal que te lleva más allá del desarrollo solamente en habilidades, más allá del desarrollo de habilidades, sino que también te desarrollan la parte de mentalidad y que eso de verdad a mí me ha favorecido muchísimo. Así que yo solo les hago la invitación a abrir, expandir la mente, o sea, la forma de hacer dinero, la forma de hacer negocio está evolucionando y yo te digo, súbete a la ola porque después, yo lo único que me arrepiento hoy en día es de no haber conocido esto antes, de haber ingresado antes, porque de verdad es de hacer algo que viene hace mucho tiempo, pero somos solamente el 1% de las personas que lo conocen, y es mejor conocerlo hoy siendo el 1% que el día de mañana cuando ya esté toda la masa, ¿cierto? Así que eso, yo les hago la invitación a poder abrir su mente, expandir y conocer estas maravillosas habilidades y más encima que es una academia guau, maravillosa. Así que muchas gracias, muchas gracias Cris por el espacio y eso, que tengan muy buenas noches. Chau, chau.